El Parque Nacional Iguazú está libre de dengue desde la concesionaria del área turística. Indicaron que la raíz del problema es urbano y destacaron el aumento de turistas respecto de los primeros 10 días del mes de enero. Podemos hablar del Parque Nacional Iguazú como una zona libre de dengue por la raíz urbana que tiene este problema. Es un tema que se presenta en barrios periféricos de la ciudad, dijo una vocera de la firma Iguazú Argentina a cargo del sector turístico. La ciudad de referencia, Puerto Iguazú, está a 25 kilómetros del acceso a las cataratas, donde según la fuente, con la precaución del uso de repelentes, se puede disfrutar tranquilo de todos los atractivos de la región. Por el tema del dengue y las inundaciones en la zona del litoral, hubo muchas consultas previas a los viajes por parte de los turistas. En los primeros días del mes, el promedio diario de visitas fue de 5.245, con un total de 52.452 turistas en 10 días. Con las inundaciones diluyéndose y con el dengue en primera plana de los diarios, el promedio de visitas había aumentado. Este movimiento llevó a que el resultado de este mes de enero fuera opuesto al del año pasado, cuando la primera quincena fue la de más ingresos de turistas. La fuente puntualizó que hay consultas, pero no hay temor. Sí, inicialmente, pero cuando reciben las explicaciones, la gente viene a cataratas, explicaron desde la concesionaria.